Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Marchi, soy periodista, escritor, docente, charlista, hombre de radio. Hago de todo para sobrevivir, como cualquier argentino. Y este es mi último libro, Espineta, Ruido de Magia, que es la biografía oficial del queridísimo Luis Alberto Espineta. Un libro que me llevó un tiempo normal de escritura para investigar a un personaje de estas características. Hace falta un tiempo prolongado, en este caso tres años y medio, casi cuatro. Un libro que comenzó a producirse un poco durante un ensayo de Espineta, cuando el querido Dani Ferron, que era subajista, me envió un mail para felicitarme por el libro de Papo, que había escrito, y contarme que, bueno, a él le gustaría que yo escribiera uno sobre Javier Martínez de Manal, y que además Luis Alberto llevaba el libro que yo le di de Papo a la sala del sancho y comentaba las anécdotas y se reían. Y ahí empezó a surgir en mí como la idea de, bueno, si a Luis le gustó el libro de Papo, quizás podamos hacer uno juntos, uno sobre él, sería interesante esa cosa. Lamentablemente cuando tomé contacto con él, me dijo que tenía faringitis, y ahora, bueno, sabemos que estaba en realidad en pleno proceso de la enfermedad, que se llevaría a su vida el 8 de febrero del 2012. Hecho que, bueno, a todos nos dejó muy tristes, a todos los que amamos su música, y a él particularmente. Yo lo conozco a Luis Alberto Espineta desde el año 1983. Le hice entrevistas durante toda mi vida. Lo entrevisté en radio, lo entrevisté para revistas, lo entrevisté para libros. De hecho participó en el Rock Perdido, mi libro del año 2005, con una voz clara, argentina y valiente. Es decir que tenía como un lazo de afecto con él, sin ser su amigo. Yo era, digamos, un periodista que admiraba su obra y que tenía muy buena relación con él porque Luis Alberto Espineta era un tipo muy lindo para tratar, muy divertido, muy inteligente, profundo cuando quería, payaso también cuando se le ocurría. Pero con su muerte ese libro tuvo que entrar en un proceso que ni yo mismo sabía si se iba a hacer o no. Yo lo tuve descartado hasta que en el verano del 2016 tuve un sueño, un sueño muy fuerte, donde Espineta aparecía, quizás tenga la tapa a la vista, acá está, aparecía como con esta cara en mi sueño y avanzaba así, como de costado. Y era, echaba pitos, humos, señales. ¿Qué es eso? Dije cuando me desperté, era como el colectivo 60 avanzando así de costado. Tuño loco, era como el arambique veloz de los autos locos. Y yo me pregunté qué significaba ese sueño, su mensaje. Después entendí que eran mis ganas, mi deseo subconsciente de querer hacer algo, de querer hacer ese libro. Entonces tomé coraje porque yo pensé dos cosas. Primero que el libro se podía llamar Río de Magia, cosa que después descarté cuando me puse a trabajar en el libro, porque claro, Espineta es una fuente inagotable de recursos poéticos y literarios, entonces no me iba a quedar con el primer nombre que me vino a la cabeza. Luego tomé contacto con Catarina Espineta, porque la segunda decisión que tomé es que el libro tenía que hacer con la familia, que era el modo en que Luis hacía las cosas y que sin la familia, sin su aprobación, sin su colaboración, ese libro no iba a aportar el espíritu de Espineta. Afortunadamente, bueno, todo sucedió y hoy el libro existe, tiene casi 700 páginas, un libro que cuenta toda su historia, obviamente aprendí mucho sobre el camino, pero el libro comienza también cuando tenemos esa conversación con Catarina Espineta, le cuento mi idea, no nos conocíamos, conversamos un rato sobre Luis, sobre mi proyecto del libro, sobre música, entonces me preguntó cuál era mi disco favorito de Espineta y le dije que el jardín de los presentes, cosa que a veces cambia, porque a veces un día uno está con ganas de escuchar Peluzonos Milk o Los Socios del Desierto o Un Mañana o El Primero de Almendra o Cualquiera de Pescado. La cosa del disco favorito yo la tomo con pinzas, porque me parece que tener un equipo favorito está bien, pero que en música uno tiene que ser más o menos amplio. Y bueno, ahí me puse a trabajar, en el libro, y la primera persona con la que trabajé fue con Patricia Salazar, que fue la madre y la esposa de, la madre de sus hijos y la esposa de Luis durante 23 años. Y no nos conocíamos con Patricia tampoco, entonces era clave ver cómo nos íbamos a llevar. Pero una vez que conversamos con Patricia, todo fluyó tan naturalmente. Eran tardes de juntarnos a charlar y a trabajar para el libro, pero que terminaban en charlas de cualquier otro tipo, entre café, galletitas, tardes muy lindas que yo tesoro ahí en la casa de Patrick, y a quien sigo frecuentando, porque ya es como una especie de amiga que me quedó para la vida. Y después decidí ir por el lado de Ana Espineta, la hermana de Luis Alberto, que nunca había hablado mucho en público, al menos sobre su hermano, yo no tengo registro de eso. Y Ana realmente es dueña de una memoria prodigiosa, y se acordaba de montones de cosas de Luis, de chico, y me iluminó un relato tan, pero tan poderoso y tan emotivo, que bueno, esas tres charlas que yo tuve con ella, fueron tres charlas importantísimas para el libro. Entonces, yo por eso quiero decir que este es un libro en donde las mujeres colaboraron muchísimo. Patricia, Ana, después, bueno, Catarina misma, conversando conmigo sobre temas que tenían que ver sobre cómo llevar a cabo el libro, y después su propio recuerdo sobre su papá. Y cada uno de los hijos de Luis Alberto a su tiempo, después Valentino, después Vera, finalmente Dante, todos colaboraron con una historia que realmente es muy particular porque cada uno tiene su historia con su papá. Cada uno tuvo su relación, su mambo, su pelea, su confrontación, su complicidad, y todas esas cosas están en el libro. Y yo quería que estuvieran porque además del gran artista que fue Luis Alberto Espineta, uno de los mejores de la historia argentina, yo lo pongo en un mismo lugar a la altura de Gardel, de Troilo, Piazzolla, Charlie, Espineta, Atahualpa, Yupanqui, y gente que es de un nivel artístico increíble y que son nuestros. Pero más allá de la historia musical de Luis Alberto Espineta, yo quería que estuviera la dimensión humana del personaje, que estuviera él, que pudiera estar presente. Entonces, bueno, fue todo un trabajo de investigación porque yo ya conocía bien su obra, pero obviamente faltaban los detalles. Y Dios o Luis están en los detalles. Entonces, poder hacer bien el ensamble de las piezas, porque un libro de estas características requiere una cosa delicada que se da o no. Por eso siempre digo que un libro es un proceso y que el proceso hace que se vayan dando las cosas escalonadamente. A veces, sin saberlo uno, uno a veces pone en marcha un libro y ese libro no arranca o le cuesta arrancar. A veces hay que empujar un poquito, pero cuando arranca el libro toma posesión de sí mismo y ya después uno es como una especie de instrumento. Y en el libro de Espineta, bueno, participaron también muchos de sus grandes amigos, Rodolfo García, Emilio del Huercio, amigos que no tienen que ver con la música, como Roberto Mouro, leyendas que ya nos han dejado, como Ulises Butrón, Bocón Frasino, que fue importantísimo. Fui a la casa del... No, a la casa del no, nos encontramos en un bar en Castelar, el Tarzán, o la Tarzán, como le dicen, y charlamos como dos horas y Bocón se acordaba muy bien de todo. Incluso me escribió un texto, me dio una foto lindísima, que está acá en el libro. Si ustedes me dejan, yo se las voy a mostrar. La tengo que buscar, pero está acá, en el libro, y es esta. A ver si se llega a ver. Luis y Bocón ensayando en la casa de los ribeños, de la familia Espineta, donde conformarían el primer pescado rabioso, junto con Placamaya. Bueno, hablé mucho con Rodolfo García, me contó todo lo que fue almendra. Rodolfo es como una especie de tantor, se acuerda de todo. una memoria infernal. Emilio no tiene tanta memoria, pero Emilio tiene como otra expresividad. Entonces eran como dos canales muy ricos, con los cuales se podían alimentar la fuente de almendra. Lo mismo con Machi y con Pomo, que se prestaron generosamente a trabajar, también a contar su historia con Luis Alberto. Pomo además hizo Jade, con Espineta. Y bueno, y todos los otros músicos que estuvieron ahí dando vueltas en su carrera solista, como un miembro de su banda, como Guilla Rom, con quien tuve una charla lindísima en su casa, allá también en el oeste. Hay mucho oeste en el libro. Son esas cosas que pasan y después, bueno, situaciones que uno a veces pone en el orden de lo místico, como si fueran señales. Uno quiere ver señales, supongo. No sé, pero son cosas que me pasaron con el libro. Cuando finalmente conversamos con Cata, Catarina me dijo, bueno, yo voy a trasladarle esta idea a mis hermanos y a mi mamá y vamos a conversar y en base a eso vamos a decir y bueno, hubo un tiempo, un compás de espera donde me mordí a las uñas y finalmente Cata me mandó un mail y me dijo, Sergio, hablé con mi familia, con mi mamá y pensamos que ya es tiempo de que papá tenga una biografía oficial y quién mejor que vos para hacerla. Vamos para adelante y nos asociamos en esta aventura. Es por eso que dice biografía oficial. Está avalada por su familia. Hay mucho, mucha fantasía con respecto a los libros de biografías oficiales o biografías no oficiales. Se supone que las no oficiales son las que cuentan la verdad entre comillas porque no hay una familia que trate de ocultar secretos. En este caso la familia de Espineta abrió todos los secretos. No hay, no había mucho que ocultar. Luis siempre fue una persona muy transparente, una persona con una ética de trabajo que fue tremenda y que de algún modo educó al resto del rock argentino. Todos los que somos o nos consideramos rockeros e hijos de esa generación, de los Espineta, de los Moris, de los Nevia, de los García, incluso, nos reconocemos a Luis Alberto como una especie paladín que ha luchado por la verdad, por no venderse, por no tirarse a menos, no tirarse atrás, no bajar la calidad, no tratar de hacer algo facilongo para que le guste el mercado, sino de que sea una auténtica fuente de expresión todo esto. Entonces, también la responsabilidad era fuerte, pero no hubo en esta biografía oficial deseos de no ocultar nada y si hay algo que se escapó y cosas que no estuvieron, bueno, son decisiones que yo tomé como escritor. Un escritor toma decisiones todo el tiempo cada vez que hace un libro, cada vez que pones una palabra, cada vez que investigas un dato, cada vez que descartas un dato o tomas otro, estás tomando una decisión y esa toma de decisiones a la larga, si es una serie feliz de toma de decisiones va a terminar redondando en un libro sano, en un buen libro. Estoy al tanto de muchas especulaciones que se han hecho. Un libro de estas características siempre hace que aparezca gente que o tiene envidia o que se enoja porque se han metido con su ídolo o muchas de las cosas que aparecen cuando, bueno, surge un libro de estas características entonces se ha hablado un poco de esto pero realmente todas las decisiones las tomé yo en colaboración con la familia Espineta y consulté todo, consulté con Cata, consulté con Patricia y digamos que establecimos como una especie de comité por ejemplo. La tapa también se discutió porque había otra foto muy muy buena de Rubén Andón que es el fotógrafo de esta tapa y de la primera foto que también fue candidata a hacer tapa de Espineta que fue esta que a mí me gusta muchísimo fue una Espineta agarrando la guitarra de un modo extraño y realmente fueron eran dos tapones pero decidimos esta por un par de razones una de ellas es que Luis te está mirando de los ojos la otra es que hay como una luz que lo alumbra y las canciones de Espineta siempre hablaron de de la luz De Espineta contiene básicamente todo lo que él hizo desde que nació hasta que se murió curiosamente Luis Alberto Espineta nació y murió a la misma hora 16 y 20 nació el 23 de enero del año 1950 murió el 8 de febrero de 2012 víctima de un cáncer de pulmón a la misma hora en que nació y en el medio bueno está la historia de una familia también pues yo pensé este libro como una historia de familia una historia que arranca allá lejos y hace tiempo en Italia a mediados de los años 1800 que se despliega en Argentina están los ancestros de Espineta el abuelo el padre que era cantante de tango que influyó notablemente en Luis Alberto el padre se llamaba Luis Santiago o sea era un poco la madre Julia Ramírez una familia que se fue construyendo ahí en la zona del Bajo Belgrano que no era un barrio pituco como a veces se cree Bajo Belgrano era un barrio más bien industrial un barrio de casas bajas de fábricas cercanas en un lugar donde uno se daba cuenta de la hora por las sirenas de las fábricas un barrio fabril podría decirse el padre de Luis Alberto Espineta y sus hermanos trabajaron en una discográfica después como Luis Santiago era delegado gremial en algún momento lo echaron y se fue a trabajar a unos laboratorios donde trabajó ahí hasta que se jubiló una familia con escasos recursos que digamos de clase media baja que no tenía espacio para lujos por eso Espineta no pedía la guitarra pero cuando se lo contó a su padre apareció un vecino del barrio Machín Machín que era Machín Gómez fue como el alma de River en los tiempos de la máquina y vivía en el PH al lado de donde vivieron los Espineta y Machín y Machín era un hombre de muchos recursos que además le había tomado mucho cariño a Luis Alberto y le prestó una guitarra que era de la hermana una guitarra de esas viejas de los tiempos de Gardel donde se afinaba con una clavija que se clavaba de punto exacto de la afinación no sé muy bien el mecanismo pero le dijo a Luis es un préstamo por tiempo indeterminado lo que quería decir era que le prestaba la guitarra para siempre y con esa primera guitarra Espineta tomó contacto con su instrumento y esas frases fue la que Luis Alberto también utilizaba cuando le quería regalar porque era así te quería te regalaba algo en algunos casos era una guitarra decía te la presto por tiempo indeterminado un tipo muy lindo Espineta un tipo además con mucho humor hizo algunos de los temas más serios de la historia de la roca argentina pero tuvo siempre mucho humor en torno a sí y nunca se creyó la leyenda que finalmente fue nunca se creyó más que nadie tampoco menos que ninguno y fue siempre un tipo muy trabajador en torno a la música Estuvieron en el libro también personajes que son míticos bueno la vieja Barrios que es su asistente desde la reunión de Almendra en adelante que es la persona de confianza de Luis en torno a su guitarra él no dejaba que nadie le tocara la guitarra salvo la vieja Barrios a quien adoraba y con quien se adoraba también estuvo la famosa muchacha ojos de papel y Cristina Gustamante que ofreció su generoso testimonio una charla también muy emotiva para ruido de magia también estuvo la novia francesa que estuvo después de Cristina y con cuya invitación y otros amigos emprendió un periplo alocado que fue a Francia pero que pasó antes por Brasil pasó por Estados Unidos y en Francia bueno Spinetta conoció de primera mano lo que es no la pobreza sino la miseria también el lado B del hipismo y como me dijo su hermano Gustavo Spinetta Luis se fue muy hippie a Francia y volvió más hippie todavía y después de eso armó pescado rabioso y obviamente está Patricia que es la madre de sus hijos que vivió con él 23 años y cerré la cuenta en Carolina Peleriti que fue también su pareja durante muchos años y ahí cerré la cuenta porque si no el libro se iba a transformar en un libro de chimentos y a Luis no le hubiera gustado entonces es por eso que cierro la cuenta y no sigo con algunas parejas más que tuvo Luis tenía más allá de condiciones como cantante como compositor dotes como guitarrista extraordinario era quizás no era un virtuoso de la guitarra no era un tipo como como Papo con un sonido que Papo le influyó y mucho a Spinetta pero Spinetta tenía unas ideas en los solos una imaginación que lo transformaban en un guitarrista único decía cosas con la guitarra le hacía decir cosas a la guitarra que ningún otro guitarrista en Argentina le hizo decir dotó a la guitarra de un vocabulario extraordinario y más allá de que podía tocar todos los yeites sabidos y por haber de rock y blues etcétera prueba de ese poderío fue la etapa de los socios del desierto con Marcelo Torres y el tuerto Weir un periodo que a mí me gustó mucho de su música Spinetta volvía a rockear después de haber transitado los caminos de la sofisticación con Jade los caminos de la tecnología MIDI en su primera etapa solista temas discos más complicados como Don Lucero como Testar de Violencia su vuelta a la simpleza con Peluzonos Milk esa extraordinaria banda de sonido que fue Fuego Gris y después Los Socios del Desierto y de ahí volvió a ser solista y bueno fue encontrando como otras cosas Vera nació en el año tengo miedo ahora de equivocarme pero nació en el 91 con Peluzonos Milk entonces bueno la historia de Vera y Luis Alberto también está acá en este libro y nada un comentario que me hizo Verita los otros días por Whatsapp me llenó el alma de felicidad y no se los voy a contar porque esto ya pertenece a la esfera privada Spinetta Ruido de Magia este es mi último libro el noveno yo acercaría la cámara a todos los otros libros que hice lo saben que hice el libro de Charlie García que fue el primero la biografía una biografía hecha siguiéndolo todo el tiempo a él y viviendo alocadas aventuras después hice un libro sobre la radio llamado Cinta Testigo después hice El Rock Perdido que contó con la colaboración de Luis Alberto Spinetta Beatle Lent con Fernando Blanco contando la historia de los Beatles solistas después bueno la biografía de Papo con quien habíamos hablado de hacer su libro pero que finalmente no pudimos concretarlo con él en vida tomé como un deber hacerlo después de su muerte El Hombre Suburbano después vino la biografía de Roger Waters Room Service La Escandalosa Vida de las Estrellas de Rock y después acometimos con Fernando Blanco esa locura de contar toda la historia detrás de las canciones disco por disco tema por tema de los Beatles y condensar toda la información de todos los libros en dos tomos y cuatro años más tarde Spinetta Ruido de Magia cuyo título fue elegido por Cate y sus hermanos porque yo después iba a ir con un montón de títulos pero al final volvimos al principio al título que había pensado originalmente y creo que le quedó bien bueno gente muchas gracias por este espacio un saludo grande saben que pueden encontrar este libro en cronyshop punto com punto ar o no que no 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 me estaba preguntando me estaba preguntando Gracias por ver el video.